Desde The Sound of Music, pasando por The King and I, llegando a títulos como Annie u Oliver, casi que podemos considerar los musicales con niños como un subgénero habitual en la escena andosajona. Y si repasamos la cartera de Madrid, vemos que el boom de los musicales con niños ha llegado un poco a remolque, pero ha llegado. Y yo creo que ha tardado porque hasta hace pocos años no era tan fácil conseguir niños cantando, bailando e interpretando al mismo nivel que los adultos. Y hoy en día los niveles de formación y la proliferación de escuelas parece que están dando por fin sus frutos. Y así este otoño regresa a la latina el musical Los Chicos del Coro. Un musical donde los niños tienen un rol fundamental porque muestran su virtuosismo, que es el principal atractivo de la producción. Para saber fechas, horario, reparto, lo de siempre, todo lo tenéis en Madrid es teatro y desde ahí podéis incluso comprar las entradas. Cuando llegó Los Chicos del Coro a Madrid me llamó la atención, no es un musical de autoría española, pero que tampoco viene ni de Nueva York ni de Londres. Viene de París. No, que estas cosas pasan. Lo de que hay musicales que nacen fuera de las mecas habituales que son o Broadway o el West End. Y en el caso de Los Chicos del Coro es un musical que surgió hace 8 años en el Forever Yet de París, donde estuvo un par de temporadas. Obviamente fruto del éxito de la película, a su vez está basada en el film La Casa Roussignol. Cuenta la leyenda que Julie Andrews, la del dos Rémi, hizo comprar los derechos para llevarla a Broadway, pero al final la cosa no prosperó. Sus creadores cuentan que convertir la película del 2004 en un espectáculo musical fue casi una evolución natural del material, aunque para el musical se reescribió buena parte de la historia, situada en un internado de los años 50 con ese color gris sepia de la posguerra que impregna toda la estética. La reescritura del libretto incluye, por ejemplo, la incorporación de niñas en el coro. Esto en la película no pasa. La versión española que llega de nuevo a Madrid será un nuevo éxito. De hecho ya lo fue en su primera temporada, hace un par de años, que por cierto, se llevó cuatro premios Madrid es teatro. Iluminación, escenografía, mejor actor de reparto y mejor musical. Tras unos meses de gira ahora regresa esta producción que firma el cineasta Juan Luis Iborre. Cuenta precisamente con una cara bastante conocida del cine español, Manu Rodríguez, quien da vida a Clement Mathieu, un profesor que trae aire fresco a los chicos del fondo del estanque, ya que no cree ni en los castigos corporales ni en el adiestramiento mediante la humillación. Él es más de Montessori y matemática manipulativa estas cosas. Entre el reparto tenemos también dos referentes femeninas de nuestro teatro musical. Ellas son Eva Diago, en el rol de profesora Langlade, del internado femenino, y Chuse Ranz, en el rol de Violet, la madre de Pierre, uno de los niños del internado. Sobre los chicos del coro yo siempre digo que es un musical que se reivindica a sí mismos sin consejos, porque no pretende más que ir directo a la emoción de una manera sencilla, transparente, para todos los públicos. En el patio de butacas se encuentran los abuelos y los nietos, porque también es un punto de encuentro entre la nostalgia de la posguerra y el bálsamo que supone la música.